En esta edición de Creative Talks Podcast, vimos los diarios de Andy Warhol y te contamos lo que pensamos de esta serie de Netflix. Nos encontramos con el proyecto Feminist Tech Card Deck, te contamos todo. En Tendencias, analizamos el reporte Brands Intimacy 2022. Te platicamos de Besha, una compañía de diseño de sneakers que no usa publicidad. Y comentamos lo que está pasando con Netflix. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Y las líneas del tiempo, una vez más, han colisionado. Bienvenido a Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y saludo a Fernanda Rocha en esta edición en un día muy especial, Fer. Totalmente cierto, John. Muchas gracias. Hoy es Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Y en este podcast no podemos estar más contentos de que, pues, recientemente, desde el 2018 estamos celebrando esta fecha y nos parece muy, muy bueno porque es un día que nos permite promover el pensamiento creativo, nos permite volver a reflexionar, aunque en este podcast cada semana hablamos sobre estos temas. Me emociona cómo cada vez y para siempre, Fer, el tema de la creatividad y la innovación va a empezar a ocupar más y más y más espacios en la toma de decisiones, no solo de compañías, sino también en la vida pública, gobiernos y en la vida personal de cada ser humano. Así que bienvenido a esta edición de Creative Talks Podcast. Media. Todos los contenidos que estamos consumiendo. Series, videos, podcast, música, películas, documentales. Media. En Creative Talks Podcast. Fer recuerdo totalmente cuando en algún momento, no recuerdo exactamente el año, pero tiene que ver en algún punto de los últimos cinco años, llegó a, si no me equivoco, al Museo Jumex de la Ciudad de México, una de las puestas más importantes que estaba esperando, que fue una colección de Warhol y vimos todos sus materiales y la obra icónica de Warhol. Y ahora mismo, Fer, en Netflix, y por tu culpa es que lo descubrimos, hay un, no sé, no sé si llamarlo documental, no sé si esto sea documental realmente, que, que sí es documental, si no me equivoco, que se llama Los diarios de Andy Warhol, en donde hace, se hace una síntesis de, no solamente un poco de la obra de Warhol, sino más bien de cómo ese ser humano había creado ese personaje, de dónde viene, cómo es que reaccionaba a la línea del espacio-tiempo que él estaba viviendo, cómo se relacionó con la sociedad neoyorquina y las personas cercanas a él y los temas tabú que en ese momento, en términos sociales, estaban desarrollándose o apenas estaba comenzando a hablar, aceptar o entender de ese tipo de temas. Y a lo largo de la serie te dejan entrar justo a esa vida, Fer. Y algo que a mí me emocionó es que la tecnología también es parte de este documental, ya que utilizan la inteligencia artificial para poder recrear la voz de Andy Warhol, de tal manera que a lo largo de esta serie tú vas a escuchar fragmentos de los diarios narrados por Andy Warhol, recreado a través de esta inteligencia artificial, y de repente te das cuenta que estas posibilidades de crear estos dobles digitales o simular a estos personajes históricos, de repente se vuelve un ejercicio que te china la piel porque es como, wow, estás escuchándolos como si ellos mismos te estuvieran contando de primera voz, en primera persona, estas cosas que ellos observaron y vieron del mundo, Fer. Definitivamente creo que una de las fantasías bulleristas de cualquier persona es poder escarbar en la vida íntima de un artista, ¿no? Al final del día los artistas nos parezcan buenos, malos o lo que sea desde nuestra percepción, pues son estas personas que han logrado conectar puntos que nosotros quizás nos parecen difíciles o nos parecen ajenos o nos parecen maravillosos, otras veces geniales, pero que al final del día han cumplido su rol de criticar, de señalar, de exhibir, de pues finalmente lo que hace un artista, ¿no? Y creo que el poder asomarnos a sus ventanas íntimas y entender cómo vivían, qué pensaban, es algo que siempre nos va a fascinar, ¿no? Por eso el éxito de los reality shows, por ejemplo, siempre el estar observando a alguien íntimamente, pues satisface muchos de nuestros deseos y necesidades. Sin embargo, creo que, como bien mencionas, en esta ocasión es especial para nosotros porque tiene un significado que evidentemente nos gusta. Tenemos un warhold en el estudio, Fer. Exacto, el artista nos gusta, etcétera. Entonces creo que eso lo hace todo ya mucho más íntimo. Pero además creo que también, hablando de creatividad y de innovación, al final del día asomarnos a esa vida y apreciar que Andy Warhol haya hecho estos diarios, pues nos permite entender o revelar quizás de una mejor manera cómo funciona la mente creativa de una persona como Andy Warhol. O al menos lo que él nos quiere contar, ¿no? Porque al final del día, al estar basado el documental en sus diarios, pues es una ventana a lo que él nos quiso contar. Porque en este caso, a diferencia de otros documentales, no es la percepción de alguien contando la vida del artista, sino es el mismo artista contando su vida, lo cual lo hace muy interesante. Y si le agregas este toque de inteligencia artificial, pues todavía lo hace como que muy ad hoc a estos tiempos. Entonces creo que al final del día, si te gusta Warhol o no, eso es lo de menos, el documental está muy bien hecho en términos de cómo lograron recapitular y recolectar un montón de pietaje o estos trozos de videos que te permiten no nada más entender un poco más al artista, sino entender el contexto en el cual se estaba desenvolviendo, porque creo que también esa es una parte muy difícil. Inclusive creo que si estudiáramos todos historia del arte, a veces es muy difícil entender el contexto porque todo está plasmado en libros y requiere como de un esfuerzo sobre, no sobrenatural, pero sobre el estándar que entender el contexto en el cual los artistas se desenvolvían, porque a lo mejor no hay una documentación tan exhaustiva. Que en este caso ocurre, ¿no? Como que la ventaja que tenía Warhol es que él se desenvolvió en una época donde ya había muchos más medios masivos, más formas de documentar. Entonces el documental a su vez tiene ese proceso en donde tú podías ver qué estaba pasando en la tele, qué estaba pasando en el mundo, qué estaba pasando en la calle, en los bares, qué estaba pasando con las restricciones del mundo o de todo el contexto homosexual, etc. Entonces creo que eso hace que como que te haga más sentido muchas cosas de pues con razón pintó esto o con razón hacía estas cosas o con razón se comportaba de tal forma, ¿no? Claro, todo esto desde tu propia interpretación de esas cosas, pero me parece, siempre me parecen estos ejercicios documentales algo muy exquisito que quizás otros artistas no pudieron dejar, ¿no? Por ejemplo, a mí otro artista que me gusta muchísimo es, no sé, Kandinsky, por ejemplo, y yo sé que de él no hay este tipo de documentación, ¿no? Todavía. Todavía, exactamente. Seguro en algún momento se reconstruirá con inteligencia artificial, yo que sé, pero al final del día pues te deja ver que más allá de la supuesta frivolidad que muchos señalaron en él, pues al final en el fondo había un ser humano con todas estas cualidades que muchas veces son un cliché, pero que al final del día se cumplen en la mayoría de los artistas, ¿no? Que son estos como exiliados de la sociedad o estos parias que nadie entiende y que pues ellos a través de esas, lo que más me apasiona de esa parte es que convierten su debilidad, en su fortaleza más importante, ¿no? O sea, cómo él usó esta peluca y cómo usó un montón de cosas, como decías, para crear un personaje y a través de todas las debilidades que él tenía, pues transformarlas en algo que hoy vemos a través del documental. Y finalmente, nada más para agregar, una de las cosas que yo te decía, John, era ¿quieres que la gente hable bien de ti? Pues muérete, ¿no? Sí, qué duro, ¿no? Y que justo pasa ese efecto, ¿no? En su momento cuando él estuvo vivo, tuvo un montón de detractores, gente que lo señaló, que lo criticó, que... Que si no era arte, que si no era arte, exacto. Y de repente, hoy que está muerto todo el mundo, ¡ay, no, sí, cierto! El ícono, el ícono de muerte. Siempre pasa, ¿no? Como que tenemos esa tendencia, no sé, yo siempre que he estado en funerales, nunca he escuchado que alguien hable mal del que está muerto. Sí, por ejemplo, Amy Winehouse, ¿no? Cuando en sus últimos años de vida es como, ¡Ah, la drogadicta, la perdida, ¿no? Y cuando muere, ¡ah, no, no, no! Pobrecita, pero qué gran música. Ahora sí la reconocemos. Sí, es muy interesante. Pero bueno, pues al final del día pasa eso un poco, ¿no? Como que muchos que en el documental, pues, señalaban que cuando ellos estaban jóvenes, pues lo criticaban y que hoy ya ven como que su obra y dicen, pues ya lo entienden, ¿no? Porque pues ya pasó, ya lo ven a la distancia. Entonces, ¿qué me parece relevante? Tú y yo en los últimos cuatro meses, ni siquiera ha sido mucho. Los últimos cuatro meses, es más, todo este arranque de año hemos estado más cerca del arte que nunca. Y nos hemos metido a conocer, por ejemplo, el arte de James, que tiene toda una construcción aquí en México, por ahí de San Luis Potosí, en una sierra. Hemos ido y hemos visto artistas en París y de repente te regresas a ver qué estaba pasando con Nueva York. Y todo coincide con una cosa que la verdad me parece ridículo quien no lo ve así, no puede separar al arte del creador. Porque al final del día, el arte es la manifestación a partir de un medio que él utilizó de expresar el punto de vista que él tenía. Creo que Warhol o cualquier otro artista que vivió a lo largo de toda la historia, o que vivirá a lo largo de la historia, en cualquier línea del tiempo, su perspectiva, la sensibilidad con la cual él procesa el mundo, dado sus habilidades, o sus deficiencias como ser humano, sus enfermedades mentales o no, esa cualidad fuera del estatus, y ya no digo estatus porque está mal dicho, y a lo largo de la semana me ha explicado, el estatus cuo. Cuo. Cuo, lleva acento en la O, de todo esto, es, no sé, cuando alguien se sale, ¿no? Es incómodo para ese estatus, estatus, estatus cuo. Y este hombre dice, a ver, todos los artistas que han logrado dar como esta separación de, oye, yo ya soy así, y fuck it, así yo veo el mundo, y nadie va a vivir mi vida por mí. Y él crea una manera de poder entender el movimiento que ha creado y darle juego a sus pares. O sea, creo que al final del día, la gente que rodea a Warhol, entre ellos una de las personas que más admiro en la vida, que es Basquiat, lo que hace Warhol es continuamente conectar con personas que de alguna manera él logra ser él mismo con esas personas, y entonces avanzar juntos en ese movimiento de vivir la vida. Ni siquiera es en el movimiento de ponerle nombre al movimiento, ¿sabes? Eso me gusta, es como, mira, estamos creando, tú llámalo mierda, llámalo arte, llámalo pop, llámalo lo que sea, me vale madre. Pero si significa algo para ti, bienvenido, conectemos. Y si no significa nada para ti, déjalo pasar. Prácticamente cuando recibí una crítica a Warhol, cuando lo entrevistaban, era, pues es cierto. Porque al final del día, la crítica que recibes del otro ser humano es tan válida, porque desde su punto de vista, él está percibiendo esa realidad de esa forma, y para él eso es todo, ¿no? Eso aprendí, eso me emocionó, porque al final, Fer, cuando tienes una carrera en la vida recorrida, yo tengo 40 años ahora mismo, en esta línea de tiempo, ya pasaron dos décadas donde era explosiones y descubrimiento puro, y ya no tenía experiencia en casi nada. Y de repente te das cuenta que ya fuck it. Es como de, ya encontré una manera de ver mi voz también, de manifestar. Y creo que llega la hora en la que tienes que creer en eso, y fuck it lo demás. Al final del día, Warhol nunca se metió para hacer una guerra, o asesinar gente. Este, ¿sabes? Solo fue, desde su punto de vista artístico, cómo entender los tiempos que vivió, los temas que en ese momento estaban ocurriendo socialmente, económicamente, y manifestar en la única habilidad que tenía. Jugar con los medios y transformar esas imágenes, sonidos, audios, colores, en algo que tuviera sentido para él. Y creo que cuando muere, ¿no? Como tú dices, la escena lo valora, y es como, oh no, el gran Warhol. Y durante el tiempo que vivió en ese momento, pues fue expulsado, lo criticaban, lo despedazaban en muchos sentidos. Y creo que la versión, como, yo tenía una vista como, un punto de vista muy iconoclasta de él, y de repente cuando lo ves exactamente en el otro lado, cuando ves estos momentos íntimos, cuando ves su homosexualidad, cuando lo ves entregando amor a la gente que ama, ¿no? ¿Te das cuenta que al final del día es un ser humano así como tú y yo y cualquiera de todos, solo que él se está creyendo y está defendiendo lo que él está haciendo, porque cree en eso. Y creo que esa, creer en eso, es una constante de todos los artistas que hemos estado viendo de frente en los últimos tres o cuatro meses, Fer, y eso me emociona mucho. Esto está solo en Netflix, recuerden que ahí pueden verlo y disfrútenlo. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Johnny, hablando de Netflix, no podemos dejar pasar porque se ha vuelto como el escándalo del año que Netflix está perdiendo cantidades bastante considerables de suscriptores y pues mucha gente está como de, guau, ¿qué está pasando? Y bueno, yo nada más voy a decir una cosa que es the same shit, ¿no? La misma historia de todas estas grandes compañías en donde se sabe, pero yo creo que por los comentarios que he leído no se sabe tan públicamente, que todas estas compañías que nos parecen los unicornios no son rentables. Ya lo vimos con WeWork, ya lo vimos con, en este caso, con Netflix, y no son rentables básicamente por una cosa. Nunca, al menos no en su lanzamiento, y eso es como una de las fallas estratégicas, pero al mismo tiempo resultado de su éxito, nunca venden su servicio al precio que debería ser. Es decir, Netflix no nos debería haber costado en ningún momento 99 pesos, porque eso lo hacía que no fuera rentable. Pero la idea de venderlo a 99 pesos era poder masificarlo y luego hacer otras estrategias para poder compensar, pues, que el costo fuera lo suficientemente rentable y atractivo, tanto para los usuarios como para la compañía. Mismo caso con Uber, ¿no? O sea, con... Ajá, es que, es que, por eso te digo the same shit, porque la gente sigue sin entender que no son rentables, son unicornios, pero no son rentables. A ver, voy a poner algo importante. Netflix vino a reventar el tema de innovación. Fantástico. En eso yo me vuelvo feliz. Lo mismo con Uber, lo mismo con muchas compañías online que hoy están operando. O sea, la parte de innovación no tiene la culpa. Ellos llegaron a innovar, llegaron a entender un nuevo medio y llegaron a poner una propuesta de valor y la pusieron en el mercado. Lo que está jodidamente mal, Fer, y que tú y yo lo hemos señalado y gracias a ese señalamiento hemos sido expulsados de todas esas esferas, es que en el mundo del emprendimiento, y tú que estás escuchando y eres inversionista, lo que hiciste es inyectarle dinero a una compañía que estaba atrayendo usuarios a lo bestia gracias al marketing, gracias a su propuesta de valor, pero nunca en un equilibrio correcto de negocios. A veces tú y yo bromeamos, Fer, de que es más rentable la señora que está en la calle ahorita vendiendo gorditas y quesadillas, más rentable que Netflix hoy, y probablemente lo es. Y la razón es que, de cara a ese negocio de Netflix con la señora de las gorditas y quesadillas, es que ella sí tiene ganancias. El tema es que cuando traes, no sé, 200 millones de usuarios, y se ve impresionante, se ve magnánimo todo el movimiento que estás creando en el mundo, lo cual atrae a otras personas que no saben cómo invertir su dinero y dicen, a ver, voy a apostar en esto, creo que va a ser algo increíble, y de repente se topan con el inevitable cheque de realidad. ¿Qué está pasando con Netflix? Está con un cheque de realidad. Yo lo veo por varias causas, voy a solo poner los highlights. La primera es la guerra de Rusia, Fer. En el momento que Estados Unidos pone las sanciones económicas a Rusia, una de las grandes cosas que hacen las compañías que hacían negocios con Rusia es salir del país. Esto significó que Netflix perdió, de un día a otro, 700 mil suscriptores. Eso fue el primer golpe. Segundo golpe, el enfoque de contenido. Tú y yo, y lo hemos dicho en este podcast, en varias ocasiones hemos visto cómo Netflix ha invertido en contenidos que son una basura. Que dices, ¿cómo llegó esto acá? Y lo más interesante es que de repente esa basura se vuelve popular dentro de la plataforma, lo cual habla que ha llegado una masividad de personas no tan entrenadas en un buen gusto de contenidos. Y de repente, los que sí teníamos buen gusto, extrañamos contenidos como The Original Angel, que lo cancelaron, o Sense8, que lo cancelaron. Entonces, de repente, este equilibrio de, ah, mucho contenido masivo, de poca calidad, contra lo contenido que era originalmente que era atractivo, ya no lo hago. Es que creo que no es como cosas de buen gusto y mal gusto. Es justo parte de la estrategia del modelo a seguir. Lo bueno que tenía Netflix es que había de todo. O sea, el repertorio era amplio. Entonces, satisfacían a la gente que le gustaba ese contenido, las novelas, las series de narcos, lo que sea. Pero al mismo tiempo, consideraban a las personas que les gustaba The Original Angel o la que ustedes quieran. Entonces, creo que esa es otra de las fallas. En el momento que Netflix decide eliminar del long tail, concepto que hemos hablado en este podcast bastantes veces, es decir, aprovechar el mercado de nichos, que eso es una de las grandes cosas que lo hacía rentable, aunque en la escala de los números no se veía así. Pero muchos de esos pequeños nichos sostenían en proporción las mismas ganancias que genera un blockbuster o algo masivo. Entonces, el punto es que en el momento que ellos decidieron cancelar un montón de proyectos, pues obviamente hicieron que los usuarios se enojaran y dijeran, güey, o sea, la clásica frase de Netflix antes era chido. ¿Qué pasó? Entonces, se fueron a otras plataformas porque no creo que el contenido masivo sea el problema, puesto que entonces las otras plataformas, entiéndase, por ejemplo, Disney, no tendrían el éxito, sino más bien hubo un fallo de estrategia al discriminar o descartar los micronichos. Y tercer punto, mientras tú estabas durmiendo en tus laureles diciendo fui el primero y eso me va a dar ventaja a 80 años y es como, güey, no, estás en un mundo que se mueve súper rápido y sabía que detrás de él iba a venir Disney y Disney es un monstruo, es una maquinaria. Entonces, creo que ahí ese es un tercer punto. La oferta de nuevos jugadores de contenido. Exacto. Cuarto punto, la inflación económica. Y esto es parte de tu masividad. Es personas masivas con contenidos masivos, sin grandes recursos económicos. Eso no lo estoy diciendo de forma despectiva, sino así es. Por lo tanto, esa inflación económica que hay cuando se eleva al costo de vivir en un país por la situación económica global. Sí, claro, Netflix no es tu prioridad. Exacto, es como de híjole, voy a tener que cancelar Netflix o acto seguido. Y este es un acto cultural, comportamiento cultural, que es la quinta razón. Pues tengo que compartir mi password con alguien más para poder entre los dos pagarlo. Cosa que al inicio Netflix lo veía bien. Sin embargo, ahora que necesita los fondos, va a empezar a restringir o a cobrar más caras esas cuentas. Exacto, entonces justo ahí creo que hay muchas oportunidades que Netflix dejó ir y que digo dejó ir porque en este momento creo que ya es muy tarde para ellas. Tendría que generar otros caminos. Y al dejarlos ir, la respuesta más obvia es, bueno, vamos a meter publicidad, ¿no? Y es como, güey, no, eso no, porque te va a poder pasar. Porque la gente estaba ahí justamente porque no es YouTube y pagaba una cuota con tal de no ver anuncios. O sea, era uno de los atractivos, aunque nos hemos comido un montón de anuncios en sus series, pero bueno, ese es otro tema. Estoy de acuerdo, y creo que ese tema es muy importante. Es como, como tú dices, al final del día, esta es una guerra de la atención, ¿no? Totalmente. Ellos mismos lo dijeron que el enemigo o la competencia más dura para ellos era el sueño de las personas. Así es. Es como, güey, tú diciendo frases muy innovadoras, pero comportándote de una manera no tan innovadora. O sea, al final del día, creo que aquí, y aprovechando que hoy es el día de la innovación, o sea, una de las cosas que se piensa es que la innovación es permanente. O sea, como que innovas en algo y ya eso va a tener un efecto sin caducidad. Y por el contrario, desde mi perspectiva en la práctica, como consultora y como ejecutante de la innovación, o sea, la innovación no perdona. La innovación es como un animal salvaje. El otro día lo ponía en mis redes, la innovación es un deporte de contacto. Cierto. Entonces, o sea, tienes que traer casco, tienes que traer rodilleras, porque te vas a dar unos buenos fregadasos, porque la innovación no espera a nadie. Entonces, creo que también ese es un punto importante que, como decías, John, era un tema inevitable. Lo hemos venido hablando acá, o sea, igual me desespero un poco, porque es como, wey, se los dijimos, pero bueno. Y sabes que le va a pasar a todas las compañías, o sea, le pasa a Uber, le pasa a todas, a Netflix, va a pasar a todas. ¿Sabes qué pasa, Fer? Que hay un no match entre el cómo se... Sí. Ya sé que vas a decir algo muy importante, pero ¿sabes qué? Es que creo que también un punto importante es la fórmula Netflix. El, ay, yo soy el Netflix de no sé qué. Ah, fuck. Ajá. Muestra de eso, que está mal, es lo que le paso hoy a este canal que está cerrando, ¿no? Es CNN Plus, creo que es, que pues duró un mes de booty despedida. CNN Plus nació y murió en un mes. Entonces es claro, porque el decir, ay, vamos a copiar la fórmula de Netflix sin cuestionarse cuál es realmente la fórmula de Netflix, si es que existe tal cosa, te hace que tú te subas a este tren del streaming como de, pues hay que hacerlo, ¿no? Y lo digo porque nos han visitado compañías, por ejemplo, de Colombia que hacen contenidos y es, queremos hacer lo que hace Netflix y es, güey, no, no significa que la fórmula Netflix funcione y creo que este ejemplo de CNN es un gran ejemplo. Mira, pasa así. Esto es lo que está pasando con Netflix. Perdieron 200 mil usuarios en este primer trimestre. El problema escandaloso es que estos 200 mil usuarios apenas son el inicio de la pérdida. Sí, porque tienen proyecciones de dos millones de suscriptores globales. Al final del último trimestre. O sea, dos millones es un chorro. A ver, ¿qué está pasando, Fer? Yo con esto quiero cerrarlo. Es, hay un divorcio entre la manera en como la gente del dinero entiende el dinero y la innovación la entiende la innovación y la gente de dinero. Déjame me explico. Netflix sí ha estado trabajando en cosas nuevas. Abrió un tema de videojuegos, ¿te acuerdas? Ha metido varios millones de dólares en temas académicos que todavía no ha lanzado, ¿vale? Es decir, sí ha habido un impulso en nuevas cosas que Netflix está hoy invirtiendo dinero. Todavía no es público los servicios, a excepción de los videojuegos, pero está ahí. Inclusive hay temas de broadcast o live TV para temas de eventos en vivo que Netflix quiere ganar ese mercado. Ahí está. Pero es que el que seas innovador no significa que seas rentable y viceversa. Allá voy, allá voy. La gente piensa que cuando habla de innovación en automático significa dinero en el banco. No, cabrón. Si quieres dinero en el banco, dedícate a hacer algo que es 100% procesable en una fórmula inmodificable donde la innovación no le va a hacer nada. Ahí está el dinero, ¿ok? En estos mercados de innovación, la innovación es una hipótesis de algo que vas a jugar y que probablemente vas a fallar y eso te va a dar un conocimiento para volverlo a intentar y la curva se vuelve en curva 5, 10, 15 años. Facebook se convirtió en Facebook después de atravesar una curva de 10 años. Hoy que está tratando de meterse en el metaverso, caen sus valores, los pinches financieros no entienden este movimiento, le quitan el dinero, cae el valor en bolsa. Porque ese movimiento metaverso es un maldito error que hizo Facebook. No, cabrón. Es una cosa acertada que la compañía vio, pero para los siguientes 10 o 15 años eso le está pasando a Netflix. Los inversionistas que pusieron su lana, que les gustó el modelo Netflix, hoy que Netflix se ha quedado sin bajar dinero y que ahora necesita ajustar al verdadero precio o el valor real que tiene Netflix, es cuando dicen, hoy perdí dinero y voy a seguir perdiendo porque en mi KPI del Excel solo veo la cantidad de usuarios y la cantidad de facturación, pero no están viendo el valor cultural de la plataforma Fer. Eso no está cuantificable en ningún modelo de negocio, no existe. Y creo que este desajuste, esta desaceleración de estas grandes compañías, yo lo veo como un equilibrio. Un equilibrio por un lado, porque significa que necesitamos medir a las compañías desde otro punto de vista. Eso es lo primero. Lo segundo, la innovación va a seguir viva y Netflix va a tener que reinventarse. No necesariamente seguir generando más contenido a lo bestia, sino entendiendo los movimientos culturales de la gente. Que si pagamos Netflix y que no estamos descontándole nada y que de repente Netflix va a tener que decidir qué tipo de usuario es el usuario que quiere convertirse y dar esa plataforma o convertirse en esa multiplataforma que todos queremos. Y la tercera, que me parece mucho más fundamental, mostrar a través de este pensamiento evolutivo de la propia plataforma en lo que se va a convertir en esta maduración. ¿Qué va a ser? No solamente una plataforma que vende contenidos de entretenimiento. Mañana va a ser una escuela, Fer. Pasado mañana una plataforma de live streaming de videojuegos. Se va a meter en nuevos contenidos culturales. Ya no es solo per se la plataforma, son los contenidos que adentro están y la manera en cómo la distribuyes. Una nueva generación de financieros se necesita forjar bajo la nueva conversación. Ya no es el valor que tiene la compañía en la bolsa. Eso es un juego, eso es inexistente. Lo interesante es lo que realmente obtienes como influencia cultural y luego dinero reflejado en el banco. Esa conversación, Fer, la vamos a tener que madurar todos. No solamente aquí, sino en cada uno de los niveles de negocio en los cuales estamos parados. Y la filosofía con la cual enfrente esto Netflix va a ser fundamental y creo que nos va a dar uno de los capítulos más importantes en la historia de los negocios de las nuevas generaciones. En cómo se va a resolver o termina cayendo contundentemente si no lo entienden. Portafolio. Revisamos el trabajo artístico, creativo y de innovación de seres humanos que capturaron nuestra atención. Portafolio. En Creeptox Podcast. Johnny, ahora vamos a hablar de algo que a mí me entusiasmó muchísimo. Porque es un proyecto que está enfocado hacia una política tecnológica feminista. Qué bueno. Bastante falta que nos hace, ¿no? La idea de este proyecto que van a poder encontrar en una página que es super.net. Super con tres R. Por eso le dice super.net. Ahí van a encontrar. Y el proyecto está enfocado en construir futuros digitales justos e inclusivos. Y propone que necesitamos una visión mucho más holística de la digitalización. Por lo tanto, una política tecnológica feminista alumbra o arroja luz sobre las estructuras de poder, las injusticias y los aspectos ambientales de la tecnología. Al final del día, esto tiene el objetivo de cuestionar las narrativas de innovación actuales y examinar el valor del mantenimiento, la accesibilidad, la apertura, el cuidado de las sociedades digitales con un enfoque feminista. Y me encanta porque lo he dicho varias veces en algunas de mis charlas, en algunas de las cosas, clases que doy, etc. Pues entre más diversidad haya, en este caso sí estamos hablando de diversidad de género, pero estoy hablando de la diversidad en todo su espectro. Entre más diversidad haya, pues mejores cosas vamos a poder diseñar. Entonces lo que hizo este proyecto fue diseñar un juego de cartas, un deck o un mazo de cartas que está diseñado para ayudar a todos nosotros y a todas las personas que así lo deseen a participar en discusiones sobre tecnología feminista. El juego o las tarjetas están hechas súper lindas, como que tienen toda esta onda tech y la tipografía. Me encantó, todo me encantó. La ilustración es increíble. La ilustración está padrísima. Y pues, por ejemplo, les voy a leer un par de cartas para que se den un poco la idea de qué tipo de cartas van a encontrar. Por ejemplo, una carta dice la aplicación Friends ha solicitado recopilar sus datos. Entonces habla una mujer que se llama Zafa Naim o Naim y lo que hace y dice es me gusta imaginar un mundo en el que la privacidad sea la opción predeterminada y la elección informada sea posible. Exploremos juntos una de esas realidades alternativas. Imagina que aparece una nueva aplicación y conquista el mundo. La aplicación se llama Friends y es una aplicación de redes sociales que pone en como en principio o en prioridad. Este que tú puedas conscientemente entender la privacidad. Entonces, al final del día, cada tarjeta explica un escenario posible en donde en lugar de vivir una situación que hoy se vive, que sabemos que el tema de la privacidad hoy es todo un tema de la tecnología, pues estas tarjetas te hacen reflexionar en de oye, qué pasaría si hacemos, por ejemplo, un contrato o un documento de términos y condiciones. Cuidadosamente redactado, que sea corto, que sea corto, donde el botón de aceptar ni siquiera aparece hasta la parte final, sino aparece este una vez que realmente lo hayas leído, etcétera. Son propuestas a través de escenarios que permiten reflexionar sobre la tecnología, haciendo un juicio, un señalamiento crítico, constructivo que pues a todos aquellos que estamos en esta industria de la tecnología, quienes están en UX sobre todo. Pues creo que esta es una herramienta que todos necesitamos y todo el proyecto está increíble. Entonces se llama super.net. De todas maneras, vamos a compartir en nuestras redes sociales y espero que esta visión feminista de la tecnología nos ayude a todos a crear un mejor Internet. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Credit Talks Podcast. Bueno, y ahora sí vamos a darle duro al tema de la semana y es otro reporte que también nos gusta. Este reporte lo hace una compañía que tiene un libro que se llama Brand Intimacy, que es como la intimidad de la marca y es un libro interesante para aquellos que están metidos en temas de branding, etcétera. Y es un reporte que lanzan de manera anual y en esta ocasión decidieron lanzarlo hasta este mes de abril y usa una metodología que la verdad es bastante buena, bastante clara. Analizan a más de 600 marcas que son comparadas de 19 industrias distintas que en este reporte obviamente ya incluyeron el tema cripto, el tema de gaming, el tema de los eSports. Pues lo que quiero decir con esto es que cada vez están al día. O sea, no es como que haya una categoría en la que se hayan enfrascado siempre y además analizan a más de 1.4 billones de palabras que obviamente esto lo hacen gracias a inteligencia artificial que analiza las keywords o las palabras clave que hay en los diferentes medios y redes sociales. Para analizar las menciones de cada marca para crear un poco más de contexto y profundidad en el reporte. Esto me parece fundamental, Fer, porque este reporte no te entrega los resultados financieros. Si no es el valor de la marca. Que es mucho de lo que le está pasando a Netflix. O sea, es como, ah, valor financiero impresionante. Pierde 200 mil usuarios y llora todo mundo. O sea, pareciera que es tremendamente frágil medir una compañía solo por ese valor financiero. Lo que hace este algoritmo y me parece absolutamente relevante lo que hace Brandon Timsey es que le está dando el valor a la marca y la relación que tiene con las personas. O sea, es decir, la cultura que desarrolla. Y en este tema de lo cripto y blockchain es la primera vez en el estudio que aparece tanto Cardano como Bitcoin rankeado en el top 30. Es la primera vez que entra y la primera vez que aparece así de alto. O sea, están dentro del top 30. Significa que el valor cultural y la relación que hay entre esos dos marcas temas, ¿no? Se vuelve relevante ya socialmente. Y esa relevancia hoy todavía, por ejemplo, no está reflejada en el mercado. Y te das cuenta que ya está en el top 30. O sea, esto te da un termómetro totalmente distinto al termómetro tradicional financiero que se solía hacer. Gracias a la consolidación del algoritmo que hicieron entre usuario, emoción y conexión emocional. Los arquetipos, los estados donde está la fortaleza. Y finalmente termina en un cociente que metodológicamente desarrollaron para poder rankear. A mí me parece formidable esta manera de metodología, Fer. Y bueno, entonces ahora sí vamos a entrar. Después de haberles explicado un poco el contexto de cómo se crea este reporte. Vamos a hablar del top 10, porque no nos da tiempo de hablar de todos los... Desde el 10 para el 1, ¿va? Del 10 para el 1. El score o el cociente del cual habla John, que al final está sobre 100, en el 59.1 o con 59.1 puntos en este score, está Sega. O sea, ¿qué tal? Sega es esta marca ultra viejita que se mete acá y que eso me encanta porque quiere decir que aunque seas una marca vieja en términos de longevidad, puede ser todavía una marca que la gente tenga una conexión emocional. Si sabes crear una narrativa que enganche a estas audiencias, ¿no? Y creo que Sega lo está haciendo muy bien desde la perspectiva así de los que siempre han jugado, ¿no? Pero creo que también de todo lo que han hecho y lo que han lanzado y, por otro lado, también esta tendencia que siempre ha existido y que creo que hoy con todo el encierro y todo, el tema de la nostalgia le juega a favor a esta marca. De hecho, nosotros en la casa tenemos una... Consola. Sí, una consola Sega. No me acuerdo cuál es la generación es, pero sí estos artefactos del pasado siguen estando vivos. Y verla como la décima marca más relevante en este reporte puede ser sorprendente para cualquier persona que ya había olvidado que esa cosa estaba ahí llamada Sega. Y ahora te das cuenta que uno de los personajes icónicos es todo un rockstar de los cines hoy. La película Sonic acaba de ser estrenada este año, si no me equivoco. La 2, ¿no? La 2. La 2, o sea, no la 1, la 2. Después de un escándalo que en la 1 hemos analizado nuestras clases de innovación, de cómo la gente puede volver a rearmar una película por completo. O sea, Sega se ha comportado en esa marca abierta y ha venido dando este valor y lo encontró y está en la décima posición. Sí, y como lo decía, su arquetipo fuerte dentro de este reporte es la nostalgia. Entonces, pues sí, totalmente merecido. Ahí está Sega y pues a quien le gusta todo este mundo de los videojuegos, pues seguro lo estará disfrutando bastante. Novena posición, con un empate técnico con Sega, porque tiene el mismo score, 59.1, está Android Fair, la plataforma que vino a decirle al mundo bye bye todas las plataformas tradicionales de teléfonos. Bye bye Nokia, por ejemplo. Google lo que vino es a abrir una nueva conversación con gente que desarrolla aplicaciones en un ecosistema que también competía contra Apple en su plataforma, en el iOS. Y que ahora Android se ha venido consolidando y ha encontrado estrategas, marcas que han estado con ellos haciendo cosas como Samsung también, que han apostado por esta plataforma y hoy es la novena más relevante en el planeta. Y su arquetipo es enhancement, que sería como mejora, ¿no? Esta sí, mejora constante que han tenido, pues es una de las cosas que lo tiene en este ranking. Octava posición y venimos justo de hablar de esta, que es justo lo que te decía del valor cultural, Fer. El valor cultural y aquí, pues Netflix está ocupando el lugar número ocho. El arquetipo es indulgencia totalmente, que es, pues hacemos esto por placer. Netflix and chill se convirtió casi que en un mantra para muchas personas. Aunque ahorita está en esta crisis que ya explicamos un poco y que John ya se te olvidó decir, pero vas a profundizar en esta parte o en este podcast o proyecto de plataforma. Exacto. Hay un podcast que voy a grabar al rato y eso se publicará al fin de semana, que se llama Plataforma, en donde nos meteremos a analizar qué es lo que está pasando ahora mismo con la plataforma Netflix. Y bueno, al final del día, aunque tengamos en este momento esta crisis, pues eso no quiere decir que la gente ya lo odia del todo, aunque si hace lo de la publicidad seguramente le va a costar, pero bueno, ya veremos el próximo año en qué lugar aparece. Mientras tanto, hoy está en el ocho. En el siete está una marca y aquí se entiende, porque este reporte pues también lo hacen en Estados Unidos. Entonces, pues va a haber marcas que a nosotros no nos hagan sentido como mexicanos o latinoamericanos, pero que a ellos sí. Y es una marca que se llama Traders Joe's. Y esta marca pues ha hecho como en temas de delicious, de hecho es una de sus keywords o palabras clave más importantes y pues tiene que ver con todo este tema de la alimentación, que a su vez está relacionado también con el arquetipo de indulgencia. Entonces, pues sí, parte siempre el tema de alimentarnos llena el alma, y creo que cuando eres una marca que haces este tipo de contenido y de cosas y que seas una cadena estadounidense de supermercados y uses eso a través de una narrativa, pues hace que la gente se enganche con eso. O sea, al final del día siempre vamos a comer y siempre estamos buscando comer. Es parte de nuestras necesidades y creo que Traders Joe's, al parecer, por lo que vemos en este reporte, pues lo ha hecho bastante bien. Sexta posición, una compañía de autos. Creo que vamos a ver un par de ellas en este top 10. Mercedes Benz, la odiada pero relevante Mercedes Benz con 63.9 puntos. ¿Por qué lo dices? ¿Por la Fórmula 1? Por la Fórmula 1, sí. No, pero ¿a qué no tiene que ver eso? No, claro, solo tengo una referencia de un deporte donde Mercedes Benz lidera, ¿no? Y de repente se vuelve odiada. Por algunos, por algunos. Porque por otros es una marca icónica. Lo es, y creo que Mercedes Benz ha entendido muy bien, y aunque les ha costado mucho, por ejemplo, esta historia que tienen sobre que no querían hacer un auto tipo, ¿cómo se llama? Sí, eléctrico. Hay dos cosas. Mercedes Benz no quería hacer un auto eléctrico, lo dijo a lo largo de su historia, y Mercedes Benz también odiaba la categoría SUV y ellos decían que esa categoría era una blasfemia para la historia del automotriz, ¿no? Hoy te das cuenta que su proyecto icónico, más importante de ventas, es un auto eléctrico SUV. Lo cual es, evidentemente, te das cuenta cómo funciona, cómo cambia culturalmente las cosas. Y creo que ese tragarte tu hipótesis es válido. Es como de, güey, a mí me caga el SUV, lo dijo como compañía, pero de repente es como, fallé. Yo no estaba viendo el SUV y creo que ahora vamos a apostar y lo vamos a hacer bien. O sea, al fin del día, este SUV Mercedes, Fer, es un dream job, o más bien un dream car de cualquier persona que ama los autos. Es un carro impresionante y que ahora tiene estas prestaciones eléctricas que estamos prácticamente en la primera o segunda generación de la parte eléctrica de los autos. Y creo que en la línea del tiempo no va a ser más que seguir madurando ese tipo de propuestas. Creo que me parece interesante. Bueno, en el quinto lugar está YouTube. Y aquí sí podría decir por muchos amados, por otros odiados, sobre todo los generadores de contenido que cada vez están más a disgusto con todas las reglas y que van cambiando, etcétera. Pero es un hecho y esto lo enlazo con otro dato que publicaba yo también en mis redes sociales sobre una gráfica de en qué redes sociales están las personas de diferentes edades y todos están en Netflix. O sea, no importa si tienes cinco años o tienes ochenta, seguramente has estado en Netflix, seguramente consumes, perdón, Netflix, eh, YouTube. Seguramente consumes algún contenido en YouTube, ya sea solo para escuchar música, ver videos, etcétera. Al final del día es una marca que tiene pues también este bonding o este, sí, este acercamiento con la gente y pues está en el quinto lugar. Quiero unirlo con lo que veníamos hablando en Netflix. O sea, la foto de tener a YouTube y a Netflix en el top 10 habla de lo importante que es el consumo de contenido y entretenimiento para la humanidad, Fer. Y ver en quinto lugar a YouTube sobre Netflix, que debiera estar en esa posición, en la quinta, ¿no? ¿Te das cuenta de que culturalmente hablando está generando mucho más oportunidad de trascendencia y negocio YouTube? Que yo a YouTube nunca le he pagado una mensualidad en mi fucking vida, ¿no? A Netflix sí, pero de repente ahora Netflix es la que está cayendo en el mercado por haberme cobrado. ¿Te das cuenta cómo financieramente parece una paradoja? Esos son justamente esos momentos culturales. YouTube sabe, Google lo sabe cuando compró YouTube, que se iba a convertir en una plataforma relevante culturalmente a lo largo del tiempo. ¿Qué hizo YouTube? Cerró su categoría de producciones exclusivas. Eso lo hizo hace menos de un año. Dijo, ¿sabes qué? Yo comportarme como Netflix no es el camino. Tengo que encontrar otra manera. Y hoy yo sigo a lo largo del día viendo contenidos en YouTube. Y ojo, aquí hay nuevos jugadores que todavía no están en este top 10, que vienen atrás. TikTok viene en tema de consumo de horas por ser humano impresionantemente alto. Y creo que eso lo olvidó Netflix. Eso lo olvidaron sus financieros. Ahora vamos al lugar número 4, que le corresponde a otra marca, que es Sony. Bravo. Sony está en este arquetipo que es ritual. Y el arquetipo ritual justamente hace alusión a la parte emocional. De hecho, emocional como tal es su keyword o su palabra clave más grande o más importante. Y pues es todo lo que han hecho porque están en todos lados. Están en la música, están en los contenidos. Y en síntesis creo que están en esa industria de los contenidos, aunque no en la parte, o sea, no es que tengan un servicio de streaming, etcétera, sino están como en la creación de los contenidos. He estado viendo como muchas reseñas porque ahorita andamos viendo comprar nuevos audífonos y veo que en audífonos se han posicionado muy bien. Muy bien, sí. En cámaras, en micrófonos inclusive. O sea, creo que están en esa parte y lo han hecho bastante bien. Sí, creo que Sony estará, siempre ha estado a lo largo de la historia. O sea, ¿te acuerdas cuando platicábamos de Triniton? Esta marca de televisiones que de alguna manera dio un salto para enseñarnos qué significaba la televisión del futuro. O sea, creo que a Sony nunca lo hemos tratado con justicia. Sí, pobrecito. Siempre ha sido como que como que le ha hecho todas las ganas, pero le ha ganado a Apple, por ejemplo. Cualquier otra, ¿no? O por ejemplo, ahorita en las consolas es la consola más poderosa que hay en el mercado. Y de repente es como de mira, está apostando con todo. Es una bestia tecnológica. Y ahora lo que le está pasando a Sony y creo que este reporte el año que viene Sony no va a estar tan alto. Es la gente que compró un Xbox. O sea, nosotros, Fer, ¿no? Que no es una consola tan poderosa como la Sony. Pues de repente decidimos gastar en un Xbox y no en un Sony por la cantidad de contenidos que tiene Xbox y muchos de estos títulos en esa categoría de videojuegos se están yendo a Xbox. Eso va a doler. O sea, creo que Sony es esta compañía que siempre llega, impresiona, mete formatos nuevos, pero que no termina de cuajar culturalmente con todos. Pues bueno, esta vez acá está. En el número 3 está Apple. Que bueno, Apple siempre ha estado como en los tops de diferentes rankings. Y este también. Y pues esta parte del enhancement también de la mejora. Aunque ya no siento que mejore tanto. Pero creo que sus últimos lanzamientos desde su chip M1 hasta ahorita el M1x2. Bueno, así le digo yo porque son dos M1s, ¿no? Pero creo que al final del día pues es una marca que sigue enganchando y aunque nos vendan humo, ahí estamos, ¿no? Como de, ay, qué padre el humo que nos vende Apple. Bueno, bueno. Así es como, lanzé el mismo teléfono pero en otro tamaño. Y es el nuevo y nunca antes lanzado. iPhone. Sí. Y estamos cansados. O sea, yo amo la marca. Evidentemente el amor se ha ido desgastando. Ver aquí en tercer lugar a Apple todavía no creo que sea tan relevante en lo emocional, ¿no? Pero bueno, debe tener fans. Seguimos recordando con amor a Jobs. Apple está en un momento de transformación total y creo que el modelo de transformación se va, o sea, ya lo vemos en la calle. Todo lo que está haciendo con Plus, este signo de más, si te metes a analizar este Plus, es prácticamente todo el nuevo modelo de negocios. No solamente se metió a generar contenidos para competir con Netflix a través del Plus, sino que creó un hardware llamado iWatch para medir todo este tema de salud y conectarlo con un ser humano para hacer ejercicios a través de sus contenidos. Esa fórmula, Fer, esa fórmula, es la fórmula que dejó ir Netflix. Yo creo que Apple se va a convertir en los siguientes tres, cuatro años en una compañía as a service y eso va a ser una nueva categoría de negocios que nadie de los que está alrededor de esta marca está viendo. Ahora vamos con el número dos que es igual una marca amada y odiada al mismo tiempo gracias a su fundador y es Tesla que por un lado pues está triunfando en la parte de los autos eléctricos y que se conducen por sí mismos con la última actualización y pues está en este ranking del número dos y me llama la atención que el arquetipo es fulfillment lo cual es claro o sea es esta nueva idea de este nuevo lujo de tener una tendencia de si eres seguidor de Elon Musk pues sentir que estás como en sintonía con él etcétera y su palabra clave me gustó mucho porque no es una palabra clave es un emoji y es el emoji de risa y otras de sus palabras relacionadas es por ejemplo badass y es increíble o sea porque al final yo no estoy a favor de Tesla pero creo que lo que ha hecho muy bien es construir esta narrativa y lo ha logrado lo que puso Tesla en la mesa es poner en la conversación de una industria que había desechado la conversación eléctrica llegó ellos a decir a ver les voy a enseñar a todos ustedes cómo se hace un auto eléctrico si nunca hubiera llegado un Tesla Mercedes nunca hubiera estado en la sexta posición hoy ¿sabes? o sea hay un efecto que aunque me enoje ver a Elon Musk o Elon Musk haciéndolo lo hizo y es como eso no se lo puedes quitar y eso no porque al final aquí estamos hablando no de lo bueno o lo malo sino de la cultura que está creando la cultura que ha creado fanáticos de Tesla o sea creo que o sea tú y yo vivimos en la generación fanáticos Apple ahorita ¿qué marca ha sido de nueva generación que tenga este nivel de fanáticos? solo Tesla o sea en verdad esa parte se la reconozco lo ha logrado hacer y está en la segunda posición y en el primer lugar y aquí es donde suenan los tambores está Disney ¡Bravo! a Mickey le gusta esto bueno pues Disney está igual es una marca que ha estado en diferentes momentos pero que su arquetipo sigue siendo esta nostalgia claro o sea como ya decías John al igual que lo hizo Apple Disney se metió con todo en los contenidos de por si ya era un monstruo ahora se está metiendo incluso en el mercado inmobiliario o sea Disney algo que reconocerle es que nunca nunca han parado de crear cosas o sea todos creo que Disney es de esas marcas que todo el tiempo en todo lo que hace haga un muñequito un souvenir un parque temático un crucero una casa lo que hagan siempre hay una historia detrás y ojo eh Disney de fundación es la primera marca que realmente explotó sus propiedades intelectuales es decir si las patentes y ojo patentes y personajes es decir es una compañía basada en storytelling totalmente totalmente y hoy por ejemplo la gente que tiene éxito en los NFTs por ejemplo tiene que aprenderle todo a Disney o sea prácticamente los NFTs y creo que con este board judge que está ocurriendo ahora con estos simios aburridos es la primera vez que estamos viendo o prácticamente lo estamos volviendo a vivir porque ya había ocurrido en la historia el poder del storytelling y de tus propiedades intelectuales que tienes es la primera vez que vale más que la plataforma misma que la tecnología misma que el edificio que tengas vale más ahora tener una patente creativa para poder explotarla y Disney está hoy nuevamente en el reinado y hace dos décadas Fer hace dos décadas estaban vendiendo los estudios Disney no sé si tú lo recuerdas en la historia pero había entrado en un momento de crisis donde inclusive iban a se estaba hablando de cerrar los parques eso fue en los 2000 hoy 21 años 22 años después de ese momento Disney es la marca más interesante y de mayor conexión en la posición 1 ahora hay algo importante que está pasando en este momento por enésima vez porque esto ha pasado parece un ciclo otra vez los conservadores en Estados Unidos están haciendo un boicot en contra de Disney esta vez porque Disney se pronunció en contra de la ley de derechos de los padres en la educación que prohíbe la discusión sobre la orientación sexual y la identidad de género en los grados inferiores de la escuela primaria entonces la gente fue como ¿qué? y un escándalo como siempre y lo están atacando pero con todo y eso y ese supuesto boicot que seguro son tres vatos ahí pues no han logrado que Disney pierda esta relación emocional que tiene con las personas y pues muestra de ellos que está en primer lugar en este listado y que además Fer lo pudimos comprobar su pensamiento y cómo ejecutan el tema de experiencia estando en sus propiedades es bestial y ya es ahí donde se ha apalancado de la tecnología o sea Disney entendió y sigue consolidando su propuesta de valor a través de las propiedades intelectuales pero a eso le creó todo un armamento una armadura de tecnología para entregar esa experiencia y creo que bajarlos va a ser una tarea sumamente compleja en toda esta década que se va a tratar de eso ¿no? Inteligencia colectiva Ideas Opiniones Preguntas Hipótesis Conclusiones y Provocaciones que discutimos contigo Inteligencia colectiva en Radio Talks Podcast Muy bien ahora John a ti te dejaron algunos comentarios las personas sobre sus opiniones o percepciones de este o primeras impresiones de este reporte así que vamos a leer algunas Chale este primero voy a leerlas de Facebook que es donde hubo mayor reacción primero Daniel Losant dice sin duda Disney apuesta a grandes historias fantásticas que conectan con una gran audiencia y por otro lado creo que marcas como Apple tienen una conexión emocional más sintética que construyen por la narrativa de los productos pero que comunicada por canales más tradicionales deja mucho que desear eso fue Daniel Losant Esme Aceves habla justamente de lo que tú platicabas Disney número uno con todo y el boicot de los conservadores ultraderechistas en Estados Unidos Marcele Bericele wow Apple Disney Amazon al pie de cañón Mónica Costa Briseño intentando dejar huella en experiencia del consumidor los de siempre si y Peter Robles puso está medio triste que también en ese en el top 20 si no me equivoco se conectó o se logró colar H&M esta plataforma de ropa está en la posición 17 ya rectifique pues sí o sea también el fast fashion sigue presente en el top 20 hoy solamente hablamos del top 10 si además o sea este no es un reporte de sustentabilidad o sea es de lo que la gente siente y pues esto es lo que la gente siente esto es lo que la gente por ejemplo en Sega que era el noveno el onceavo es Nintendo y no platicamos de Nintendo lo cual me parece de hecho mucho del revival de Sega es culpa de Nintendo ¿no? sí luego tenemos en Twitter John un usuario que es Solangel Breca y puso un screen de Bitcoin y Cardano y dijo ya por delante de los clásicos financial services y sí efectivamente no hablamos de eso porque hablamos solo del top 10 pero en la categoría de servicios financieros Bitcoin y Cardano superaron a los clásicos de siempre como bien lo dice Solangel eso me parece muy relevante de hecho esa conversación te invito a que escuches Plataforma Podcast que es donde vamos justamente a profundizar mucho en ese fenómeno de nueva generación pero sí me parece hiper relevante que en su primer ejercicio estén en el top 30 Fer sí así es ya están en el top 30 o sea y hay compañías como Disney que tienen años años y años y ellos la verdad es su primer ejercicio y pum top 30 me parece relevante me voy a mover a Instagram tengo a Lander que dice tengo sentimientos encontrados me llama la atención que usarán ahí redes sociales y que digan que es un proyecto de 12 años pero al no dar más detalles es difícil conocer qué sesgos puede tener aunque el resultado en los primeros lugares no arroja nada que cualquier otro no hiciera esto respecto creo que Lander está criticando la metodología del estudio agrega también dice también me dice mucho que el primer lugar el sentimiento dominante sea nostalgia y la marca que está en segundo lugar sea Tesla o más bien por las palabras clave Elon Musk la verdad es que sí da para imprimir y analizar pero ojalá se diera más información detallada ansío escuchar el análisis que hagan del estudio tú y Fer pero aquí bueno creo que aquí por eso abrimos ay amigos a veces les voy a decir una cosa hay que hacer tantito más esfuerzo es que ustedes quieren todo les compartimos todas las ligas y todo pero a veces hay que hacer un poco de esfuerzo también de su lado sobre investigar el origen de las cosas o sea el reporte cuando lo descargas evidentemente como bien menciona Lander no te da esta toda esta información en el reporte puesto que no cabría imagínense un mega reportote y la verdad nadie lee esas cosas pero para quien si quiere leer esas cosas e irse a profundidad por eso dijimos ahorita al inicio hay que leer el libro de Brand Intimacy ahí está el libro disponible en la página también y ahí es donde te explican toda la metodología ¿vale? y evidentemente y aquí yo sí desde justo ahora que estamos creando un algoritmo crear algoritmos no es tan sencillo porque las variables tienen que ser consistentes entonces entiendo que se critique está muy bien eso pero antes de lanzarnos a la crítica hay que investigar bien cómo se genera y eso está en la página y hay en la página un apartado que se llama modelo y metodología y ahí te habla todo a nivel personal creo que es una metodología muy interesante o sea la verdad si no nos estuviéramos hablando de eso dentro de todos los reportes que hay que algunos son como que hay buscamos 10 palabras clave y aquí está creo que es de los más consistentes que hay lleva una curva de maduración o sea recuerda los primeros ejercicios con mediana obama por ejemplo exacto es viejo este algoritmo en términos de su creación y cada iteración que tienen van agregando nuevos elementos que finalmente trajo esto lea otro comentario moron lalo dice de cierta forma me sorprende ver a netflix y no a hbo g de vega salvo alguna excepción de funcionalidad como microsoft veo apego a marcas de gran diseño o de gran aportación en contenidos creo que son las dos constantes totalmente diseño y contenidos y lo hablábamos un poco en este top 10 sin duda y comentarios en linkedin que tengo tengo a rod platas que le mando un abrazo enorme dice hay cuatro para las que no me alcanza la quincena una que no reconozco y al parecer que lo íntimo es entretenido rápido y siempre tecnología y yo yo a este le agregaría porque ya vi los comentarios de las otras redes y la verdad solo fue eso entonces con esto terminaríamos tengo un Aurelio tengo uno más en linkedin de Aurelio que dice tecnología y autos se están acercando a hacer otros grandes gadgets o compras en línea esta es la tendencia justo a eso iba y qué bueno que tuviste este final para conectar mejor mi comentario o construirlo mejor y es en el fondo lo que este estudio demuestra después de el mucho o poco perfeccionamiento que hay en su metodología es que al final del día siempre nos van a seguir moviendo las mismas cosas como humanos el entretenimiento las historias las narrativas el contenido y aquí no están evaluando si es la mejor marca del mundo o si tiene las mejores prácticas están evaluando y decodificando y tratando de cuantificar la relación emocional que hay y eso es algo que nos puede gustar no nos puede gustar podemos estar de acuerdo no podemos estar de acuerdo pero es algo indestructible cuando una persona se engancha con una marca para bien y para mal genera como bien decía John esta cultura entonces y eso es algo que no puedes destruir aunque no te guste aunque digas ay guacala porque hicieron esto pues lo hicieron entonces creo que al final lo más valioso es eso entender que en el enganchamiento que estamos teniendo como seres humanos nos siguen moviendo las mismas cosas son las mismas cosas y maduras en otra forma de leerlas creo que al final del día este reporte Fer aporta algo que no estaba ocurriendo en el escaneo de las compañías de nueva generación y creo que la palabra branding o brand como marca ahora está entrando en una maduración distinta o sea si tú compras un libro de branding de hace 20 años ya no ajusta con lo que ahora si estamos midiendo a esas marcas de hecho el valor de marca se vuelve mucho más relevante que el producto que vendes simplemente como tú lo decías este enganchamiento cultural que hay Netflix podría cerrar y poner sus 5 películas más importantes y Netflix seguiría ganando valor y cada nueva película en lugar de hacer 10 mil películas al mes o al año si pusiera una que rompe todos los estándares que se vuelve hiper relevante yo pagaría 99 pesos para ir a verla ¿sabes? o sea no importa la oferta importa el valor de esa oferta aunque sea uno y eso es algo que no entienden los financieros los financieros dicen no dame más quiero competir en volumen y voy a mercado de masas y quiero que estés bien en la bolsa y no quiero que pierdas ningún usuario porque cuando lo pierdes te desvaneces es fragilidad total y este estudio nos está dando la posibilidad de medir y entender las cosas desde otro punto de vista que no es únicamente el financiero esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black ¿quién eres? ¿entregas comida en Rappi o Uber Eats? ¿quién eres? ¿un podcaster que decide explorar sus ideas en Spotify o Apple Podcast? ¿quién eres? ¿un blogger que sube sus ideas a YouTube Snapchat o TikTok? ¿quién eres? ¿un amante del blockchain que decidió ser parte de una nueva economía? ¿qué haces? ¿eres un músico que comparte sus visiones del mundo en plataformas como Spotify? ¿quién eres? ¿un diseñador de comida que decidió conquistar al mundo por su paladar? ¿o eres un gamer que decidió convertirse en el mejor del mundo? ¿quién eres? ¿un emprendedor que decidió crear su proyecto por cuenta propia o eres un empresario que está buscando el siguiente gran paso de su compañía? Todos somos parte de una nueva economía Platform Economy Economía de Plataforma y este es tu podcast Black Creative Intelligence presenta su nueva propuesta sonora Plataforma Podcast con John Black Escúchalo cada semana a través de todas las plataformas en donde escuchas podcast Presentado por Black Creative Intelligence BlackBud La compañía que diseña el futuro y BlackBull Unete al mejor club de innovación negocios, diseño, creatividad y futuros Unete a Black Creative Intelligence Suscríbete por 99 pesos al mes y ten acceso a artículos reseñas de libros recursos descargables reportes sesiones de innovación revistas especializadas Black Creative Intelligence Suscríbete en el sitio blackci.rocks Black Creative Intelligence Presentado por Blackboard What If Cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast Bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Nuevos negocios la sección en donde hablamos de nuevos modelos nuevas compañías que están innovando absolutamente todo Nuevos negocios en Creative Talks Podcast Fer, última sección de las Creative Talks Podcast y no podemos dejar de hablar en esta conversación de una compañía que sinceramente yo no conocía ya había usado Fer, eso es lo más horrible de mi vida usé esos tenis y los rompí fueron unos tenis blancos sinceramente hoy que lo hago con conciencia digo que qué tontería de haberlos usado sin conciencia es una marca que se llama Beja ¿así se pronuncia? Beja es un proyecto que tiene que ver con Francia y con Brasil son dos socios que decidieron hacer un statement en el mundo de la moda y empezar a entender cómo funcionaba tema número uno una justicia real para la gente que está en ese mercado creo que hoy compañías de fast fashion realmente tienen en situación de esclavitud a las personas que diseñan la ropa que llega a las tiendas y ellos decidieron pararlo amaban los sneakers y creo que los sneakers los mueven a ellos filosóficamente hablando y decidieron decir vamos a crear una marca que sea respetable que utilice materiales ambientales o buenos por el medio ambiente que además tengan un precio justo en el mercado y ojo no vamos a invertir ni un centavo en publicidad porque todo ese dinero hace que el producto se vuelva más caro y nosotros no necesitamos eso y crearon esta compañía y Fer cuando íbamos en las calles de tu barrio favorito de París voilà había una tienda de Beja Beja y entramos y nos pareció formidable el proyecto y entramos a la tienda de Beja que cabe mencionar que es una palabra en portugués que si no mal recuerdo significa ver y que me encanta porque está en total sincronía con todo lo que están defendiendo entonces cuando entramos a esta tienda nos dimos cuenta que había una colaboración bastante interesante a nivel diseño también con esta organización o esta sociedad de conservación que es una organización ecologista internacional sin fines de lucro y eso es muy importante mencionarlo que se llama Sea Shepherd que es o sea el significado es el protector ¿no? o el pastor del mar y que justo eso es lo que hacen o sea se enfrentan a a estos piratas que quieren ya sea ejercer caza furtiva o que quieren simplemente lastimar el ecosistema marino eso me parece relevante ponerlo es una asociación que arriesga su vida imagínense esto en el mar ellos ponen su embarcación como si pusieras un coche frente al otro en la calle para no dejar pasar a estas embarcaciones que están violando regulaciones internacionales cazando animales que ni siquiera deberían estar cazando o con prácticas que son totalmente inadecuadas ellos en verdad han arriesgado su vida en activo no solamente ideológicamente hablando sino en activo y toparse con una edición especial donde ese dinero va para esta asociación nos movió totalmente Fer si porque te das cuenta que no es greenwashing es una causa real donde se entiende porque pues los iguales se atraen que esta marca de Besha haya decidido colaborar con ellos pues para seguir defendiendo y en la tienda había manifiestos y carteles muy claros de pues como al final del día ambas marcas creen que pues nuestra nuestro deber es aprender a coexistir con otras especies etcétera y pues también todo tiene que ver porque el producto está diseñado con de esta forma que se llama justicia social que es buenos sueldos retribuibles a diferentes personas etcétera y que también los materiales no contaminan tanto una vez que terminas de usar esa prenda en este caso los tenis entonces esto es un proyecto bastante redondo que nos nos gustó muchísimo y que también pone te pone a pensar en cuando compras un producto de estos contra unos Nike por ejemplo o unas Adidas lo que sea creo que a veces en nuestras manos como consumidores está el decidir qué proyecto apoyar qué proyecto apoyar y simplemente digo cada quien es libre de hacer con su dinero lo que quiera pero me refiero a que cuando te enteras que hay estos proyectos que les hace falta tanto apoyo porque pues esta esta organización no es que este pues les den dinero o alguien simplemente pues ellos hacen fondeos etcétera entonces creo que cuando cuando haces esta inversión porque yo ni siquiera lo veo como un gasto sino uno ya necesitaba comprar tenis porque los que traía ya daban pena dos en el momento que dije bueno voy a invertir en esto pero además estoy apoyando una causa etcétera creo que ahí es una nueva evaluación de marca como lo veíamos en ese momento te vuelves parte de un movimiento entonces eso genera cultura y en la línea del tiempo en 20 años Fer esta compañía va a ser tan importante o más que las compañías que decidieron jugar su postura tradicional y eso me encanta Fer inclusive Besha ha empezado a trabajar proyectos de circularidad por ejemplo abrieron una tienda también en París esa no la conocimos lo pusieron en Lafayette que es un lugar interesante de moda dentro de París donde reparan los tenis es decir en lugar de comprarte unos nuevos es no me compres unos nuevos a ver cómo está el estado de tu tenis que tienes hoy yo te lo reparo y cuesta mucho más barato repararlo y darle esta segunda vida que ir a comprarte unos nuevos Besha esa postura me encanta también si tienen realmente un sistema de transparencia porque en la parte logística por ejemplo tienen un taller de reinserción laboral entonces por ahí también están apoyando un montón tienen materiales innovadores en qué sentido innovadores bueno que son utilizados o más bien diseñados a partir de algodón reciclado residuos de la industria textil poliéste reciclado entonces desde su origen desde su fabricación usan estos materiales y además como bien mencionaste ya John pues tienen este sistema o esta idea de reparación también tienen el tema de las emisiones de carbono en donde pues este pues están comprometidos con que su huella de carbono sea lo menor posible y tienen también un tema de transparencia es decir tú puedes entender conocer preguntar y cuestionar cuál es el origen del algodón que utilizan dónde está tienen un reporte de hecho tienen público su contrato con los productores de algodón orgánico o sea es un redondo un proyecto bien redondo en todos los sentidos entonces esta parte de comercio justo ambientalismo activismo todo está unido en un producto que por supuesto y eso cabe mencionarlo no tiene un precio en el mercado tan competitivo versus no sé unos tenis no sé van salidas lo que sea cuesta un poco más de cara a eso pero creo que cuando entiendes que no estás comprando solo los tenis sino todo el ecosistema que ellos están generando vale totalmente la inversión si tú puedes permitir hacerla es un es un gran punto y sabes que Fer nos inspiró en un momento muy importante de nuestra carrera profesional ahora mismo ahora mismo estábamos justamente pensando en este tema de publicidad y el ver el statement y lo voy a leer tal cual Beja se fundamenta en una simple observación el 70% del coste de una gran marca de zapatillas está relacionado con la publicidad al eliminar la publicidad los costes de marketing los embajadores las vallas las vallas publicitarias ellos deciden invertirlo en realidad y no en ficción significa trabajar en la cadena de producción y cambiarla significa pasar más tiempo sobre el terreno en lugar de invertir en humo y espejos y esto Fer nos emociona porque significa que el camino que venimos recorriendo de ser orgánicos de entregar valor de hacerlo con esta justicia también hay otras compañías que lo van y lo vienen haciendo en otras categorías y desde mi punto de vista este es el camino ¿sabes? me emociona me emociona mucho Fer llegamos al final de las Creative Talks Podcast pues un podcast más largo que de costumbre pero que ameritaba hacerlo puesto que insistimos hoy es el día de la creatividad y la innovación y además odio que de repente digamos hay muchas cosas no las hablamos ¿no? como que ya todo el mundo ya cansado de eso si vas a ver si vas a escuchar este podcast y de repente te vamos a dar un poco más de esto y está increíble ¿por qué no dártelo? o sea ¿quiénes somos para recortártelo? y además lo disfrutamos bastante entonces esperamos que tú también y creo que el mensaje final de este episodio desde mi perspectiva sería que no olvidemos que la creatividad y la innovación se celebran todo el tiempo ¿no? digo qué bueno que ya ha sido reconocido como un día mundial creo que eso es un gran paso porque permite las discusiones en todo el mundo al respecto pero creo que es un gran momento para recordarnos que la creatividad tenemos justo cursos gratuitos de creatividad de innovación de futuros así como cursos de paga para quien quiere algo un poco más duro más denso más profundo también lo tenemos entonces ahí está y pues a mí me pueden seguir en redes sociales como arroba Fernanda Roche a BlackBot como arroba BlackBot Roche yo soy John Black ha sido un placer en esta línea de tiempo estar contigo si te gusta este proyecto ya sabes qué hacer compártaselo a un colega habla de nosotros con alguien más o sigue viajando con nosotros en las líneas de tiempo muchas gracias por estar en esta edición de Creative Talks Podcast y como decimos en cada emisión nos vemos en el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot Black School y Black Bull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta